hola gente de youtube aquí con aquí les traigo un nuevo vídeo de battle dance royal nuevamente para el canal y bueno pero obviamente ya que el canal se basa en battle dance y bueno pues aquí lo que vamos a comentar gente o bueno lo que les vengo a traer es este subiendo de nivel al nivel 35 este voy a hacer recopilaciones de subir de subir cada cinco niveles o sea del tren del 35 voy a subir al 40 del 40 subir al 45 hasta el 50 gente para llegar hasta el último del pase básico que lo tenemos por aquí y bueno pues hay que jugar horas para llegar claro no llegaría un día pero poquito a poco se le va dando gente y bueno pues aquí voy a comentar unas partiditas tengo duplicado la experiencia para hacer esto un poquito más rápido y bueno pues ya hice el reto de hoy que era creo que era este no me acuerdo muy bien ahorita nos fijamos sobre eso pero bueno vamos a entrar en partida y bueno pues voy a caer aquí unas piedras místicas aunque ahí hay mucha gente pero bueno vamos a ver vamos a intentar un poco lo ha guiado pero bueno vamos a pirarnos aquí porque se van a aplomear gente y bueno pues nuestra idea creo que voy a campear porque lo mejor para hacer esto más rápido claro ustedes querían quieren acción que es lo más bueno esto es mi primera vez jugando las temporadas estas no es la primera temporada que juego y bueno pues no tengo pases de batalla porque no debí moverme loco bueno no me hizo nada eso debe tener un hilito de vida porque está corriendo demasiado así que vamos a ver si la alcanzamos gente esto ya agarra vida gente este pesado que tengo atrás me la está pagando de pana bueno pues hay 19 jugadores vivos Bueno, vamos a agarrar este escudo Ostia, ostia, ostia Bueno, la matamos gente Ahí tenga en su acción, tenga en su acción Y bueno, pues vamos Bueno, como dije Esta es mi primera temporada Jugando Osea, primera vez que juego Bueno, primera vez Y ahí ya tengo tiempo jugando Bueno, desde que inicio la segunda temporada Si, porque Hay gente que lleva desde la primera temporada Y bueno, pues esta es la única skin Que pena Que pena, de verdad Y bueno, pues vamos a ver Que hacemos aquí, vamos a quedar Esta es una sugerencia gente, quedarse siempre Hay que esperar, ser paciente gente Esto no se los, no los va a matar Hasta que se mueva, lo que tienen que Estar pendiente es sobre el tiempo Estimado De la tormenta Y ojo por aquí, que este Este lugar es muy peligroso gente Así que más de uno me va a salir aquí gente Vamos a ver quién Hay ocho Hay ocho, hay ocho restantes gente Hay Yo me piro loco, yo me piro Las cagué loco, las cagué loco Las cagué loco, las cagué loco Quedan tres Quedan tres, quedan tres gente Quedan tres Y solamente Y solamente tenemos una aquí Que pena, que pena Bueno, la verdad es mejor campear que esta Pero que malo soy Que malo soy No puede ser, no puede ser gente Y esta tipa cuanta vida tiene loco No Es que no puede ser Es que esto es una trampa Pero bueno gente Cuarenta de experiencia, duplicado Estamos cada vez cerca Yo creo que en estas tres llegamos Creo yo Y bueno pues vamos a esperar Lo que haré gente es Espero que el canal tenga mucho apoyo gente Ya que eso va a ayudar mucho al canal Y si tenemos ayuda Suscripción, tu suscripción Esto de eso nos puede ayudar A tener un poquito de ingreso Y eso meterlo Al canal gente Para Bueno, para mejorar el canal Para que más comprar Hacer sorteos Y todas esas cosas, no Sorteos de pase de batalla Haré muchos sorteos Bueno, eso va dependiendo De como vaya en un futuro Ya que la comunidad De De Battlelands No es tan grande La verdad La verdad es que no Bueno pues caemos en En el mismo lugar Piedras Místicas Porque No se, este lugar me gusta mucho Ya que Se encuentran muuuchos Esco Muuchos Esa esta tocada Esa tipa esta tocada Yo sabía que esta tocada Pero aquí Me piro yo loco Me piro yo Me piro yo porque Este loco Esta pesadillo Y a quien le da Puño aquel A ver A ver Lo mato yo, no Lo mato yo No puede ser No puede ser Me quedé sin balas Pero esta zona a mi no me gusta mucho Bueno, aquí tenemos balillas Pero vamos a agarrar una nueva Yo si soy tonto A ver De verdad que si Bueno es que hablando con ustedes Como coño No puede ser gente No puede ser No puede ser No vamos a quedarnos aquí Espero que no haya nadie Nadie escondido por aquí No vamos a ver por donde va a cerrar Va a cerrar entre ahí Y bueno pues vamos Esperar que la gente Yo quiero mi escopeta Gente la escopeta es la mejor arma Es una de las mejores armas Ya que Yo digo que las mejores armas son El rifle El rifle No puede ser Este tipo Me las va a pegar Me las quiere liar Bueno, bueno Vamos a buscar Un botiquín loco Porque o sea No tengo nada de vida No tengo nada de vida Y esto no es No puede ser En serio Tormenta Vas a subir justamente ahora Y veme esta rifle Use mi escopeta No puede ser Es que es arrecho como tiene una mira arrecha Solo hay perdida loco Y este loco me va a seguir Vamos apurate, apurate, apurate Una baja gente Una baja Tengo una baja Pero este cabrón Este cabrón loco Yo odio cuando te Uff Esto esta rico Esto esta rico Y esto esta raro Pero que caja de eso Que caja Bueno gente Soy muy malido Pero esto no esta mal Esto no esta mal raro Esto no esta mal raro Loco Vamos a guardarnos los cohetazos Vamos a perdernos aquí Relajadillo Y me la pienso gente Me la pienso Este loco me va a poder subir Y si viene Hay brother Lo siento mucho No se que harás No se que harás Que harás calvito No se que harás calvito No se que harás calvito Bueno que es Vamos a ver Vamos a ver Si yo hago esta gracia Vamos a ver si te va a pegar Bueno gente Que hago coño Que hago loco La verdad es que no se que hago loco La verdad es que no se que hago loco Jajaja Jajaja Bueno primera victoria gente Pensé que no ganaría Y bueno hasta aqui llegamos Si gente hasta aqui llegamos Aquí estamos Nivel 35 No nos ganamos nada Porque paseo Así que es para los pobres Gente Para los pobres Obviamente Y bueno pues No se que es esto En 35 La verdad es que no se Y bueno pues en la siguiente Nos darán 10 moneditas El 37 Pero es que se pasa gente Es que se pasa Y bueno pues Lo dejo hasta aqui Lo dejo hasta aqui Bueno vamos 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 a jugar otra partidilla gente O lo dejamos hasta aqui No yo creo que hasta aqui esta Bueno vamos a jugar la partidita Ya que tenemos una experiencia Y bueno vamos a entrar rápido Porque se va a hacer largo el video Y no quiero eso gente No quiero eso La granja es un buen sitio para caer Pero No se me gusta caer en las piedras Místicas Antes Me gustaba mas la granja Pero ahora Me gustan mas las piedras Místicas Me pregunto Bueno Daria una recomendacion Para no No soy un jugador procesionado Obviamente Porque yo Soy un Campero Un Camperín Coño Para este loco Ah es que no puede ser No puede ser No puede ser Hasta aqui llega Bueno pues Que importa gente Ya que Da igual Da igual Por lo menos hicimos una Bueno aqui estan mis estadisticas Para que Mis estadisticas Gente A Iba a dar unos tips Pero este cabez el huevo No me dejo hablar Gente No me dejo hablar Bueno pues En otro video Haré El tip Diré los tips Bueno Aunque ya ustedes Deben de saber mas o menos Los tips Y bueno pues Ya aqui Ya hice los retos de hoy Porque estan facilitos Gente Derrota A 20 combatientes Con rifles de asalto Muy fácil Muy fácil La verdad es que Es un poco Complicadillo Porque tienes que estar Practicando un poquillo Pero Eso se da rapido Gente Y pasa un tiempo escondido Que eso es super fácil Te tienes que meter un rato En el albub Y eso va Subiendo rapidísimo Y bueno El reto es El misterio semanal es fácil Recogida de pacificadores Es muy Es Y bueno pues Ya por hoy Estamos listos Gente Ya nos veremos En el nivel 40 Gente Y bueno pues Espero que te haya gustado Mucho este video Y bueno pues Dejo mis estadísticas Gente No son las mejores Pero Bueno Es mi primera vez jugando Una temporada Gente Uno poquito a poco Se va acostumbrando Y mejor a la Bueno pues Gente Del video Yo las cagué Bueno Ahora si me despido Gente Espero que te haya gustado Mucho el video Te haya entretenido Y Espero que apoyes mucho el canal Para más gente Para más Y dale un buen like Y suscríbete Gente Adiós Y Y Y Gracias.